Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Amaury Pérez Banquet y esto se llama Torcaza Meridional. Este es un espacio creado para intercambiar opiniones desde diferentes ángulos y desde diferentes latitudes. Editorial Torcaza, más cerca de sus lectores. Bueno, y de inmediato nos vamos a la ciudad de Cartagena. Allá se encuentra nuestro invitado en el día de hoy, un invitado muy especial por lo que representa para el país en cuanto a lo que tiene que ver con el periodismo, la literatura, en fin, la cultura en general. Estamos hablando del maestro Juan Gosaín Abdala, un hombre que nació por acá en San Bernardo del Viento y estuvo mucho tiempo vinculado a la Radio Nacional de Colombia y ahora se encuentra en Cartagena todavía dando de qué hacer con sus crónicas y opinando sobre temas de actualidad. Maestro, mil, mil gracias por aceptar esta invitación y por compartir su conocimiento con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes, Amaury, porque para mí es muy placentero poder hablar con mis colegas, con mis amigos, con mis paisanos de la sabana de Bolívar, de Sucre, de Córdoba, de esa tierra. Que a mucha honra es mi tierra, como usted lo acaba de decir. Además, una persona como usted que tiene una editorial que se llama Torrucasa. ¿Sabe lo primero que logró cuando me dijo el nombre? Sí. Que yo me acordara de cuando éramos niños en San Bernardo del Viento y salíamos a buscar pájaros en el norte. No se llamaba Torrucasa, qué bello, se llamaban las Torcasitas. Tortolitas. Tortolitas. De hecho, maestro, el nombre de mi editorial es un homenaje porque yo fui cazador de Torcasas. Y bueno, yo tenía mala puntería, pero los amigos míos sí. Ay, gracias a Dios, tenía mala puntería. Bueno, maestro, el escritor y filósofo italiano Humberto Eco solía criticar mucho este tema de las redes sociales. Y poco antes de morir dijo que las redes sociales le dan el derecho de hablar a las legiones de idiotas. Esos que antes solo hablaban en el bar luego de un vaso de vino, de una copa de vino, sin dañar a la comunidad. Y que eran silenciados rápidamente, pero ahora, con el tema de las redes sociales, tienen el mismo derecho de hablar de un premio Nobel. Y él habla de la invasión de los idiotas. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Que, a sabiendas de todo, hay mucha facilidad para que la gente opine y para que la gente comunique, aunque sea basura. Mi opinión es que el maestro Humberto Eco, a quien yo aprecio y admiro tanto, estaba en lo cierto, pero era demasiado rotundo. Era demasiado radical, muy categórico en las opiniones. Yo creo que las redes sociales han hecho un daño monstruoso contra todo lo que era previsible, además. Contra toda la celebración que hicimos interior y exteriormente cuando aparecieron las redes, contra todo el fúbilo con que las recibimos, las redes han sido una equivocación, han sido manejadas como una equivocación humana. Cuando quiera, le explico mi tesis sobre eso, pero en el caso de Eco, yo lo entiendo. Lo que pasa es que, les repito y se lo digo muy en serio, creo que estaba exagerando y generalizando mucho. Maestro, bueno, sabemos también ahora el problema que tenemos de lectura, aunque Colombia siempre ha estado un poco bajo en índice de lectura, tanto de libros como de periódicos. Y ahora con el tema de las redes sociales, del celular, esto se ha presentado más que los niños, cada vez quieren leer menos. ¿Cómo ve usted el futuro de los libros impresos y del periódico, del periódico como tal, del periodismo impreso, del periodismo escrito? No solo del escrito en materia de periodismo, se lo digo de corazón. Me tiene sumamente preocupado. Hace ya largo rato el futuro del periodismo en general. Periódicos, sí, pero también revistas, pero también radio, también la televisión. Por razones de ambas naturalezas, aunque parezcan unas naturalezas tan distintas, tan diametrales, me inquietan los dos temas, el económico y el ético. En el periodismo de nuestros días. El económico porque las redes sociales están acabando con ellos. Con los medios, quiero decir. No más hoy mismo ya se conoce la noticia desde el diario El Espectador, cumbre del periodismo colombiano. Mi primera casa periodística cuando me ofreció trabajo y me fui de San Bernardo del Viento para Bogotá, me ofreció trabajo. Espéreme y me pongo de pie para mencionar ese nombre, ¿oyó? Guillermo Cano, hágame el favor. Sí, señor. Maestro y mártir del periodismo. El Espectador está anunciando hoy que la situación económica no ha puesto a pensar en la posibilidad de ser solo un semanario y no un diario. Así mismo está el problema ético, no solo el económico. Las redes sociales. Mire, Amor, cuando surgieron las redes sociales. Todos vimos venir el gran auge del periodismo, de la comunicación, de la información, de la instantaneidad, de la inmediatez. Pero aquello fue una ilusión. Lo que pasó básicamente fue esto. Las personas comenzaron a, los que generan las noticias comenzaron a pensar así. Yo siempre he llamado a las fuentes, a los medios para darles noticias. Es decir, yo soy una fuente informativa. Por ejemplo, un parlamentario, concejal, un diputado, un alcalde. Yo siempre busco al periodista y le digo, mire, ya aprobamos la ley para hacer el cuento. Publíquelo. Y el baile publica. Es decir, yo soy la fuente y él es el medio al que yo informo. Ya no necesito tener medios. Yo soy fuente y medio a partir de ahora porque tengo mi propia red. Entonces no tengo por qué buscar a nadie. La publico. Y de pronto dijo, oye, si yo puedo decir lo que quieras en la red. Si soy yo, no tengo un peda diario. Eso es mío. Y pensó que eso le daba derecho a mí. Comenzaron la ofrenda y a mí. Y oiga esto. Ante la decadencia económica que eso produjo en los medios, en las empresas periodísticas, pues las empresas periodísticas empezaron a decir. ¿Y yo para qué tengo tantos periodistas? ¿Y yo para qué tengo periodistas costosos? Si yo puedo buscar las noticias en la red. Comenzaron a sacar periodistas y a publicar noticias de la red que en la red ya eran mentiras, manipulaciones, tergiversaciones. Entonces la tergiversación que había en la red se multiplicó por dos, aparecía en la prensa. Y aquello los hundió a ambos. En la incredulidad, en la incredulidad, en la desconfianza a las redes y a los medios tradicionales. Los medios copiaron de las redes todo, incluyendo lo que era mentira. Y el ciudadano les cobró a las redes y a los medios tradicionales la mentira, la manipulación. Hoy la gente lo primero que hace cuando abre el celular y se le timbra es hacerse una pregunta automática, mecánica, casi inconsciente. ¿Será verdad? Esto será verdad. Esto será verdad. Eso de que está ahí en el computador de Amaury Pérez Banquet será verdad. Entonces, se perdió el dinero, que es el aire que respiran las empresas, señoristas. ¿Qué ha pasado con la vocación, maestro? Porque saben, por ejemplo, periodistas como usted, como Gabriel García Márquez, por ejemplo, como Capote, que no necesariamente fueron a una institución educativa a recibir el título de periodista, pero que cuando ustedes alzaban la voz todo el mundo estaba atento. ¿Qué está pasando ahora? Y ahora que tenemos facultades de periodismo y de comunicación. De eso quería hablarle precisamente. Digo, de eso quería responderle su pregunta, pero primero permítame decirle que abuno su generosidad al citarme al mismo tiempo que a García Márquez y a Truman Capote, imagínese. No, si están ahí muy nivelados. Oiga, me voy a volver a leer a sangre fría, ¿sabes? Se la recomiendo. Se la recomiendo. Uh, claro, claro, yo sé. Sabe una cosa, Amaury, es que en estos tiempos, sobre todo en estos días de pandemia y de encierro, estoy dedicado no solo a leer, sino a algo formidable que necesito. Releer. Volver a leer lo que me gustó en el pasado. Eso es más delicioso todavía. Claro. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada era un libro que me leía casi todos los años, consecutivamente, creo que ocho años seguido. Y siempre le iba encontrando cosas nuevas y eso me da un gusto. Además, hechos ocurridos por allá en su tierra de sucre, ¿ah? Sí, sí. La historia de Santiago Nazar. Cayetano Gentile. Cayetano Gentile en la novela, en la novela, sí. Sí, señor. Mire, mire. Entonces voy a su pregunta, después de agradecerle que me haya juntado con semejantes compañeros. Sabe que me tiene profundamente inquieto, triste y preocupado, que es lo más importante. Sí. Que he venido descubriendo en las escuelas, en las facultades de periodismo, en las universidades. Que cada día hay menos espacio dedicado al estudio, la discusión, el debate o el análisis sobre la ética, los principios del periodismo. Parece que las facultades, las escuelas también hubieran olvidado los principios. Ya nadie nos habla, nadie discute, nadie pone de tema. La imparcialidad, la independencia crítica del periodismo. Sí. Su independencia ante las acechanzas sociales, económicas, políticas. No, eso parece que fuera materia de los viejos ahí. Eso pasó de moda. Como si la ética fuera un tema de moda, como si eso fuera una, un modelo de camisa. Como usted que tiene esa camisa tan elegante. Ay, tan perdida y tan callada. Eso, mire, en serio, me preocupa profundamente. Las redacciones no se inquietan por discutirlo. Pero las escuelas que están formando a los nuevos periodistas, tampoco. Aún así, entre los muchachos, a mí me emociona encontrar permanentemente, permanentemente, inquietudes éticas, posiciones vigorosas de los jóvenes. Pero, pero ya no forman parte institucional de lo que llamábamos, en el lenguaje educativo, lo que llamábamos las materias o las asignaturas. Ya no. Eso me tiene muy preocupado. Perdone, lo que estoy viendo al lado derecho suyo, en la pared detrás de usted, es una horca de, una soga de ahorcar. Ese es, lo que pasa es que esos son símbolos. Bueno, tengo aquí a Dostoyevsky, que es mi escritor de cabecera. Y lo que está a mi derecha, de pronto allá a su izquierda, son símbolos de las portadas de mis libros. Ahí está la bestia, que es marcial de las aguas, el hacha con que asesina a sus víctimas. Y la soga es la portada de un libro de cuentos que se llama Coincidencias. Pero, lo felicito porque es muy original la decoración del lugar. Y ahí encima, sobre Dostoyevsky, como debe ser, está el Cristo. Y el tiempo, el reloj. El Cristo y el reloj, eso le iba a decir. Exactamente, sí, sí, así es. Muchas gracias, maestro. Perdóneme, perdóneme la interrupción. No, 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 tranquilo, usted tiene derecho a todo lo que usted me ha invitado. Maestro, y a propósito de Dostoyevsky, mire lo que estoy releyendo. Los hermanos Caramazot. Y yo, una vez le escuché algo a usted que tiene que ver con este libro. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó con uno de los personajes de este libro? ¡Ay, qué bello! Yo era estudiante en Cartagena. Yo estudié siempre en Cartagena. San Bernardo del Viento no había colegio sino hasta primario. En aquella época. Eso fue como en 1496, recién descubierta América. Sí. Entonces, mi familia de San Bernardo del Viento me mandó, mi madre, mi padre, me mandaron interno a Cartagena. Y en una época se formó un problema muy grande y fue que el río Sinú se cerró. Se estaba secando, casi. Y de San Bernardo del Viento a Cartagena no había carretera, ni buses, ni nada, sino lanchas. Que pasaban frente a Coeñas y Torú y venían a Cartagena. Sí, sí. Dejaron de venir y me quedé sin dinero, ni un centavo de casa. Y entonces, por fortuna, se me ocurrió una idea. Ir a buscar trabajo en un periódico, se me metió. Yo tendría 15 años, 15 años. Y me ofrecieron trabajo, pagarme dos pesos semanales por escribir una columnita sobre el béisbol que se jugaba en el estadio 11 de noviembre en Cartagena. Ajá. Que escribiera cuántos hits se habían mateado. Los numeritos finales, como llaman. Los numeritos le dicen en el taribe los comentaristas deportivos. Y entonces yo escribía, el sábado el equipo Águila le ganó al equipo Puebla Romano, al equipo Torices. Pero, hubo tres hits, cuatro carreras. La columna se llamaba Minarete. El Minarete son esas torrecitas, es una palabra de origen árabe, al Minar. Las torrecitas que hay en las murallas de Cartagena para poner el cañón y el Minar. Bueno, pero no era eso. Lo que usted me preguntaba era que la firmaba, Minarete, por Dimitri Karamazov. Es uno de los cuatro hermanos. Entonces yo decía, Virgen Santísima, un personaje ruso escribiendo de béisbol en Cartagena. Pero, ¿quién va a creer eso? Pero, ¿sabe por qué lo dice? Para que mi familia no se diera cuenta que yo estaba escribiendo de béisbol en lugar de estar estudiando, juicioso. Y entonces lo que hice fue buscar un pseudónimo y estaba leyendo a los hermanos Karamazov en esos días. Yo leí mucho a los Toyesky como usted, pero usted es mucho más disciplinado y lo está releyendo. Bueno, pues sepa que yo me llamé Dimitri Karamazov. No, no, y le luce porque tiene más o menos el perfil. Sí, le escribe dos Toyesky ahí. Maestro, hablemos un poco de la crónica. La crónica es uno de los géneros que más gusta. Y a veces, de hecho, hay crónicas que hablan de la fatalidad. Y dependiendo de la persona a quien la escriba, uno siente el gusto de la lectura. Usted que es un buen cronista, lo mismo que el maestro Alberto Salcedo, que lo sigo mucho. ¿Cuál es la clave para que la crónica no se convierta en un ladrillo y sea digerible? La crónica es la mejor idea que se le ha ocurrido al periodismo. No me cabe la menor duda. Sí, sí. Yo, en mi vida, lo que he hecho es escribir crónica. Inclusive en literatura, crónica, más que novela. Mire, la crónica es el género de todos los géneros. Periodísticos. La crónica es una mezcla de noticia, de relato. Es una mezcla incluso de opiniones. Y todo eso, como usted bien lo ha dicho, requiere un tratamiento para que el cuento resulte agradable. Incluso los cuentos de temas desagradables que usted la lectura trata. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es? El cuento bien contado. No hay más. El cuento bien contado. Y a propósito... Hay que contar. Hay que contar el cuento de la crónica bien contado y se acabó. Usted dijo que iba a releer A Sangre Fría de Truman Capote y ese es un hecho real. Viene siendo una novela crónica. Si se puede decir de esa manera. Así es. García Márquez, por ejemplo, tiene varias de esas. Usted estaba mencionando cuando hablábamos fuera de los micrófonos hace un momento. La crónica de una muerte anunciada, que ocurrió por allá en la zona de Sucre. Todo eso. Truman Capote y A Sangre Fría. Esa muerte. Bueno, así hay mucha literatura que los autores periodistas eran y entonces saltaron a la literatura cuando se dieron cuenta de que el cuento bien contado se convertía en un placer. Leer es ese placer. Sí, lo que hizo Gabriel García Márquez con el relato de un náufrago. Por ejemplo. Exactamente. Que de hecho ayudó mucho al espectador para que vendiera mucho en esos días. Pero imagínese el relato de un náufrago que estuvo 12 días a la deriva contando todo su cuento. El marinero Velasco. Luis Alejandro Velasco. Se llamaba él. Con García Márquez hablamos 100 veces sobre el marinero Velasco. Sí, sí, señor. Se sabe que estuvieron a punto de coger preso a García Márquez por ese... Tuvo problema jurídico, ¿no? Por los derechos de autor. No solo eso, sino el mismo relato originalmente. ¿Eso fue lo que pasó? No, no. O sea, sé que Velasco lo demandó por los derechos de autor, pero... Después hubo un problema desagradable porque el marinero Velasco decía El autor soy yo. La prueba es que salía en El Espectador que decía por Luis Alejandro Velasco como se lo contó a Gabriel Velasco. Bueno, eso no es cierto. No es exacto. Claro. Lo que es exacto es que el autor, García Márquez, para darle más validez a su trabajo, lo puso así. Pero eso lo escribió García Márquez. Eso no lo escribió el marinero Velasco. Era una entrevista, mejor dicho. Sí, sí, la convirtió en un tremendo libro. Y si eso fuera así, entonces todas las entrevistas le pertenecen al entrevistado y no al periodista. Exacto. No, el problema fue anterior a eso. Ajá. ¿Qué pasó? En el momento mismo, en el año 53, cuando ocurrieron los hechos, 53 y 54. Sí. Mire, el caso es que el barco de la Armada colombiana venía de Mobile, si no estoy mal, Estados Unidos, donde le habían estado haciendo reparaciones y naufragó en el Caribe. Y Velasco cayó al mar, cayó al mar y estuvo 12 días, una odisea, una aventura impresionante, 12 días, flotando en el Caribe hasta que lo encontraron los pescadores, los marineros. Lo que descubre García Márquez, entrevistando a Velasco, es que la razón del naufragio no fue la naturaleza. Era que venía contrabando en un barco de la Armada colombiana, en la cubierta del marco. Así está contado en el relato. Sí, sí. Eso fue uno de los motivos por los que se hundió el barco. Claro, venían, ¿cómo se llama esto? Lavadoras eléctricas, neveras eléctricas, todas esas cosas. Venía cargada, sí. Y cuando el barco comenzó a moverse por el ventarrón, se desprendieron, se soltaron las amarras de todos esos productos y se llevaron por delante a los marineros y los tiraron al mar. Entonces, cuando García Márquez revela que en un barco de la Armada estaban trayendo contrabando de Estados Unidos a Colombia, el gobierno del general Bruno Jotimilla estuvo a punto de detenerlo y meterlo en la casa. Porque dijo la verdad, porque dijo la verdad. Mire, usted, el señor que está detrás suyo, el de baja arribita, dijo, conoceréis la verdad a través de San Juan y la verdad os hará libres. Eso debería ser, ¿sabe una cosa? Debería ser un eslogan, una consigna, un lema escrito en las paredes de las redacciones de todo el país y del mundo. Solo la verdad os hará libres. Sí, señor, sí, señor. Maestro Juan Gosaí, bueno, a usted también se escucha hablar mucho del vallenato y lo habla con tanta sabrosura en estos días. No sé qué también será esa entrevista, pero lo escuché, donde usted dice que el mejor vallenato son todos. Pero muy poco lo he escuchado hablar de la música sabanera. ¿Qué puede decir de nuestros corraleros, de Lisandro Mesa, de Alfredo Gutiérrez, de Adolfo Pacheco antes de ser tan vallenato? ¿Cuál es su cuento con ellos? Mire, mire, hoy, hoy, esta tarde, tengo una charla virtual con gente del mundo vallenato. El vallenato es la descripción musical de lo que le acabo de contestar hace un momentito. ¿Es el cuento bien contado? Pero cantado. Claro, es una crónica. Sí, sí, sí. Por eso sostengo, y lo sostendré toda la vida, que el vallenato no es un género musical, sino un género litoral, que se expresa a través de tres instrumentos. Es clásico, quiero decir, el clásico vallenato. Sí, sí, exacto. Además, tres instrumentos que son una maravilla porque sin que se lo propusiera nadie, ahí está toda la historia del descubrimiento de América. Ahí hay un acordeón que es alemán. Ahí hay una guacharaca, que es una caña nacida en América, nativa. Y hay una caja que fue traída por los negros de África. Ahí está América entera. ¿O no? Sí, sí, señor, sí, señor. La caja es un tambor. Bueno, el vallenato es el cuento bien contado. La música de la sabana no es realmente vallenato. Son unas variedades muy bellas, muy bellas. Mire, ¿qué tal los corraleros de Mahaguay? Cuénteme de eso. Bueno, ¿qué tal? Cuando no estaban en lo sentimental, estaban en el humor. Y el humor se le ocurrió en esos años de esa música. A uno que sí era vallenato, pero afincado en Cincelejo. Calixto Ochoa. Que también era un contador de historias, ¿cierto? ¿Usted sabe qué llegó a hacer Calixto Ochoa en Cincelejo? ¿Por qué se fue para allá? No. ¿Cómo le dicen al acordeonista en Valle de Parra, en el Cesar y la Guajera? Acordeonero. Acordeonero. Él era acordeonero, pero de los de verdad. El diccionario, uno de los que hay ahí. Sí. El diccionario de la academia dice que acordeonero es el que arregla acordeón. Así es. El luthier. Luthier es el mecánico de instrumentos. El luthier de acordeones se llama acordeonero. Y allá llegó a Cincelejo, Calixto Ochoa, que venía de Valencia, de Jesús, en el Cesar, donde nació. Sí, donde él nació. Y sentado allá. Y ahí aparecieron al cabo de los años los correderos de Mahagual. Hombre, ¿y qué tal lo que le gritaban a uno cuando uno pasaba en el bus? Por, ¿cómo se llama el pueblo? Sanpues, Sanpues. Por Sanpues yo no gritaba, compadre Menejo, lo que le mentaban a uno de la madre para abajo. ¡Qué belleza! Hombre, el pobre compadre Menejo buscando un calabacito al umbrador. Pero también, ¿qué tal los cantos de gente como César Castro? Como Alfredo Gutiérrez. ¿Qué tal toda esa cantidad de gente maravillosa? ¿Qué tal las composiciones de San Jacinto? Adolfo Pacheco. Pacheco el maestro. Pero, ¿qué tal Toño Fernández, por ejemplo? Las gaitas. La cumbia. No, no, no. Es que ponerse a hacer debates. El vallenato de la sabana es mejor que el del... Mire, déjense de estar en esa tontería. Eso es una riqueza colectiva. Todo eso es una riqueza que le corresponde al Caribe colombiano. A la orilla del mar. En la sabana. En la montaña. Es decir, puede estar en la orilla del mar. O puede estar en la sabana de Bolívar. Por allá, por San Jacinto. O puede estar en la Sierra Nevada. O en el desierto de la Guajira. Eso no tiene distinciones ni divisiones. Es el Caribe completo. Es el Caribe. Maestro, bueno, ya está demostrado que los buenos escritores y los buenos periodistas, hay algo como que directamente proporcional con el lénzico. Y el lénzico lo da la investigación, lo da la lectura. En el caso suyo, ¿cómo ha hecho para cultivar ese lénzico que es tan delicioso al momento de hablar y de escribir? Ay, qué bella pregunta, porque esa es mi vida. Esa es mi vida. Mire, lo conté. En el 96, hace ya 25 años. 24, 25 años. El día que ingresamos juntos a la Academia Colombiana de la Lengua, Daniel Sanper Pizano y yo, y pronunciamos un discurso conjunto, y después nos pidieron a cada uno que hablar. Yo dije, mire, quiero hablar de un solo tema. Pues dije a los académicos y a los invitados. La profunda alegría que siente hoy. Académico de la lengua castellana, el hijo de unos libaneses, el descendiente que llegaron aquí, no sabían dar las gracias en el pan de esta realidad. Esa es mi satisfacción. Les voy a decir cómo fue el cuento. Dije yo ahí. Mi padre llegó a San Bernardo del Viento con el que sería mi abuelo, es decir, el que sería su suegro, y con su hermano, en el año 23, terminando la Primera Guerra Mundial, el año 20. Y mi papá llegó y se emocionó tanto cuando era aprender el lenguaje que lo primero que compró fue un diccionario. Y se sentó en la puerta de su pequeña tienda en San Bernardo del Viento, como se sientan en la sabana y en el cibujo. Con el taburete recostado a la puerta. Sí. Taburete de cuero. A leer el diccionario. No a consultar palabras, como hace uno. No, no. A leerlo como quien lee una novela, de la página uno hasta la última. Sí, sí. Su cuñada Saire decía, está leyendo ese libro completo. Cuando llega a la letra E, está loco. No hay nada que ocurre. Un día, muchos años después, yo estaba ya grandecito, el día de 10 años, llegó la señora Brumilda Morelos, de San Bernardo del Viento. Dijo, ay, don Juan, a mi papá. Yo me acuerdo que cuando usted llegó aquí, cuando usted llegó aquí, no sabía ni dar las gracias en español. Y mire cómo habla de bonito hoy. Y mi papá le dijo, era peor, señora, de lo que usted dice. Fue peor. Cuando yo llegué aquí. Usted, señora, la letra A suya, es igual a la de un gringo que llega aquí. El idioma no, pero la letra sí. O a la de un alemán, o un francés. Imagínese, ni el alfabeto no era igual. Ni el alfabeto no sabía. Mejor dicho, señora, cuando yo llegué aquí, yo no sabía si la letra O era redonda o cuadrada. Y aprendí aquí. Señores académicos, ese es el orgullo de mi vida. Quien debería estar sentado hoy aquí en la academia es mi padre. Por lo que hizo con la lengua texturiana. Esa es la historia de eso. Claro que sí. Maestro, ya para terminar, si usted... Cuando un periodista dice ya para terminar, ahí es donde empieza la cosa. Hombre, ojalá, pero yo sé que tiene un compromiso ahorita. Tengo otro compromiso similar a eso. Ya para terminar, como dice el que está en el recital de poesía, si a usted le dijeran que dibujara su pueblo natal, ¿cómo lo dibujaría? ¿Cómo lo dejó? ¿Cuándo se fue? ¿O cómo se lo imagina ahora? ¿Sabe por qué no he vuelto nunca a San Bernardo de Viento? No. Salí hace 50 años. 51. Nunca he vuelto porque no pierdo cometer el desafino de comparar mis recuerdos con la realidad. Gana la realidad. Ah, caramba. La casa de los morelos no era tan grande como yo creía en aquella hora. Mira, a cada rato me pasa. A Mauricito en una crónica en la esquina donde vivía el señor José Lucilo Negrete. Y me llama mi hermano. Mi hermano vive en Montería. Y va mucho a San Bernardo de Viento. Y a mí me dice, José Lucilo Negrete no vive ahí hace 50 años. Le digo, pues ahí se quedó viviendo para siempre en mi recuerdo. Eso es literatura. Entonces, eso es literatura. Le voy a hacer una confesión. Un día dije, voy a poner eso por escrito. Y escribí, aquí entre usted y yo se lo cuento donde no, no soy ya nadie. Escribí una estrofa, cuatro versos. Son los únicos, el único poema que he escrito en mi vida. Y lo rompí después no sea que no fuera a descubrir alguien de eso. ¿Sabe lo que decía ese cuarteto? ¿Cómo dice? Porque las cosas son, porque las cosas no son como son, sino como yo las recuerdo. Porque yo no soy lo que soy, sino lo que sueño. Eso es San Bernardo de Viento. Bueno, ya respondió, o sea que lo pintaría como lo dejó. Como lo dejé. Como lo dejó, sí. Muchas gracias, maestro, por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotros. Y yo sé que aquí en el departamento de Sucre y como en toda Colombia usted es una persona muy bien recibida y que siempre, siempre vamos a agradecer todo lo que ha hecho por el periodismo, por la literatura y por la cultura, por la cultura nuestra. Muchas gracias. A usted, a Mauri, estoy a la orden siempre, muy gentil, excelente diálogo, salúdeme a todos los amigos de la sabana. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, el maestro Juan Gozain Abdala, yo soy Amaury Pérez Banquet y esto se llama Torcaza Meridional. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.